Hola a todos, pues anduve trabajando de esta pintura, es Bobby Lorry besándose, en este episodio fue en los casagrandes cuando Bobby finge que juega golf para impresionar a Lorry, solo porque creyó que estaba robándose a su propia novia, pero no, eso no es cierto, Bobby ama mucho a Lorry, con todo su corazón, así que muchas gracias, espero que le hayan gustado este video, chai.